Música Y en todo lo puede hacer en fin, ignorar motivos para poder crecer Pues sin parar es como vamos siguiendo, la corriente que sigue meciendo Los sueños consintiendo de pequeños, abrazo mi cuaderno y le enseño Como es que se hacen las cosas con empeño, de lo malo a lo bueno Keep it up contra tu veneno, como quiero entero muero Pero puedo hacer lo que me gusta, por los siglos de los siglos Sigo sonando mi música, sigo sonando mi música Soy el matizo de la ex hacienda, camarada porque sabes que si no cuadras te vas a la chingada Ritmo fino, traficamos de San Pancho hasta León Soy loco, granda y afino, pero es lo que es cuestión No hemos sueño, pienso historias sin sentido Porque saben que el chacal es bueno, bro, en cualquier sentido No les saco el tiro, le entro sin motivo De mi cojo a tus payasos que no saben del estilo colectivo Traigo lo necesario para darles un buen show Cuatro encisas a un lado, de cora y sin más flow No es la vieja ni la nueva, güey es de mi propia escuela Hago que muevan las manos cuando mi música suena Me lleno de gozo cuando la bocina truena Vengo con turbinas, ni un obstáculo me frenan Así con rap, corriéndome por las venas G, corriéndome por las venas Es el turno del productor Es el turno de tomar ese microphone Todos unidos en esta ocasión Desde León a San Francisco del Rincón Toda la gente me tachó en un pago Me tacharon de un gasán y ese fue el trago amargo Es difícil hacerlo como lo hago Yo soy Popeye, sonríe a la vida Al cabo yo pago Soy el vato que se impulsa día a día La dirica caliente y la dirica fría Quien se prende con las manos en el aire Juntos vamos a darle La impotencia se les nota que es tarde Pensando emotivos pa' seguir a seguir No importa cual sea ritmo sino dejarlo en el beat Y sentirlo entiendo en el corazón Muy lejano De arriba bajo las manos Todos somos uno y uno somos como hermanos Chacal Por un sueño no es night one De arriba bajo las manos Todos somos uno y uno somos como hermanos Todos somos uno Hermano Yeah 2-0-1-5 Yo soy yo Yes Yes No importa Kanal No importa Gracias.